Camina y ven Camina y ven Pa' la lupa Camina y ven Camina y ven Pa' la lupa Camina y ven Camina y ven Pa' la lupa Camina y ven Camina y ven Pa' la lupa Camina y ven Oye, pero vengo a jirita, ven pa' la loma El guate que se forma en la loma Camina y ven 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!